Dice La verdad vino en el baile, bailando con su querida No pensaba el pobrecito que le iba a costar la vida Cuando oyeron la acordada, a ese baile por sorpresa Que esculada, se le dieron con el rifle en la cabeza Y nos sacaron para afuera, valgame la redundancia Yo no soy lino a rodarte, debe ser la comandancia Que son los padres de lino, que pesares tan cabales Si nos dieran libre al lino, los pagaríamos ser reales Vuelvo a repetir el beso, porque lo dije al rabat Ya murió lino a rodarte en la villa de Jerez